Hola, este es mi pedido de Abón Campaña 15-16 No recuerdo si yo pedí esto o este es un regalo Tal vez me equivoqué en el... Tengo que checar, es un pelador de cítricos Creo que sí lo pego Creo que esto es de Campaña 15 Spray, estos por lo regular se me terminan rápido Estos los vendo en mi local No, ni siquiera lo... Hay veces que ni siquiera me da tiempo de De subirlos a Facebook a menos de que pida más de 3 Y me pidieron varias aguitas de estas tónicas Miren, miren, es más grande según yo Bueno, loción astringente o... Loción tónica facial astringente con aloe vera Y extracto de manzanilla para uso diario Dos... Tres... Esto es Campaña 15 Uh, me faltó... Creo... Bueno, harto checo A ver, me falta una Dos... Ah, sí pedí tres Este... Delicioso Como que se... Salió un poquito Ay, pero bueno, muy rico Es como un body Pedí... Alguien me... Bueno, me comentó que ya había salido esta mascarilla Yo no... Yo a veces subo los catálogos y no... No este... Como que no veo a... A detalle las fotos ni... Ni los productos Y cuando me dijeron que había salido Que en Campaña 15 Yo no lo había visto Así que lo pedí y lo voy a probar Uh, estos son para mi nena Pensé que estaban más grandes Son de la princesita Sofía Es un juego de té ¡Mira! Que llegó La princesa Sofía Sí, mami, princesa Sofía ¿Este qué es? Gel reductor de imperfecciones Me parece que ese... Hacía un juego con una... De esas Aquí esta otra Esta disponible para venta inmediata Y... Este no... Este es pedido Son unos labiales Estos también son labiales Son pedidos Se van con... De hecho con el... Las aguas tónicas Otro De estos algún care Este también es pedido De hecho este ya lo estábamos esperando Para poder... Eh... Hacer la entrega Y me parece que este es un regalo Este es de Sison Es un rimel A ver, a ver No veo, no veo Dice... Infinity Máscara para pestañas con efecto alargador Suena muy bien Pedí otro deseante para mi nena Uy... Y segundo me falta... Creo que me equivoqué y me falta un agua... No sé... Tengo que checar... Bueno... Tengo... Tengo que checar esto... Bueno, esto fue... Es poquito... y bueno la chica que mete me dio varios catálogos que ya tendré que subir con más calma este es de compañía 17 de Saison compañía 17 este entra el 22 de octubre no es cierto es C16 pero es la que entra C16 es la que entra el 22 hay varios de hecho estos ya están en mi página y en mi facebook están como captura de pantalla pero ya creo que ya también les hice video no recuerdo pero tengo bastantes un saludo no recuerdo recordar el 22 de octubre del 21 de octubre por estar Gracias.